El primer tema que nos congrega en esta mesa ancha, y quiero comenzar con Juana, a propósito de la blusa que tiene, vea, es este del acuerdo de Escazú, ese marco jurídico, como podríamos llamarlo así, para países de América Latina y del Caribe en materia de protección ambiental y temas del medio ambiente. ¿Podemos decir, Juana, que hay un antes y un después en este tema, luego de que la Corte Constitucional, Colombia, ratifica el acuerdo de Escazú? Claro, es muy importante, digamos, en el 2018, cuando nace el acuerdo de Escazú, Colombia no quiso hacer parte de este acuerdo y tocó esperar hasta el 2022, y esta fue una de las primeras, digamos, propuestas, ideas que el gobierno de Gustavo Petro pudo ratificar, y una de sus banderas es innegable, que ha sido la lucha por el medio ambiente, que además la representa la ministra Susana Muhammad. Esta es una muy buena noticia para el país, para los líderes y las lideresas ambientales, pero yo creo que también es una muy buena noticia como estrategia política para la misma ministra de Ambiente. Esta ha sido una pelea que ella ha encabezado durante varias décadas de protección del medio ambiente en Colombia, ahora es ministra, y tenemos que acordarnos que el COP16 ahora en octubre es en Colombia, entonces quedaba muy mal visto que un país que acoge la COP16 no hiciera parte de este acuerdo. Entonces, este acuerdo lo que propone es regular los apoyos y la implementación de los derechos al acceso y a los accesos a los derechos ambientales. Entonces, había una discusión en un momento si esto reemplazaría, por ejemplo, las consultas previas en algunos territorios. Queda claro que no, las consultas previas continúan y este acuerdo sobre todo se ratifica ahora por medio de la Corte Constitucional como medio para la protección de los líderes y las lideresas ambientales que en Colombia han sido bastantes víctimas en los últimos años de los defensores de estos derechos en ciertos territorios muy tocados por el conflicto armado. Sí, Jorge, lo que es cierto es que esto implica una serie de compromisos importantes de protección de derechos ambientales. La pregunta es si a pesar de que eso está en la letra, en la realidad se pudieran cumplir y llegar a todos esos accesos. Ah, no, pero eso sucede no solo con los tratados sino con las leyes. Una cosa son los marcos normativos, pero la implementación de las acciones muchas veces está atado a políticas públicas, a que haya presupuesto, a que haya educación. ¿No suena que se puedan cumplir los compromisos del Acuerdo Escazú? Pues yo creo que se ha generado un consenso importante sobre la necesidad de la protección del ambiente, no solo como una agenda política, sino que es que está muchas veces en juego el futuro de la vida en nuestro planeta. Entonces yo creo que esta es una pieza más de ese rompecabezas. Por supuesto que hay muchos temas complejísimos, por ejemplo el tema de la desforestación en Amazonia. Esto lo que hace es que empodera un poco a las comunidades porque se habla de algo que puede sonar técnico, la gobernanza ambiental. ¿Qué es? Y es que no solo el gobierno resuelve estos temas sino que muchas veces las comunidades en las regiones cumplen funciones de protección ambiental. Ahora, lo que decía Juana, la discusión de fondo en la corte era si era necesario que hubiera habido consulta previa para aprobar el tratado. Y dijo la corte no porque hay cosas que no son específicas, no son reglamentarias, los tratados tienen control automático y lo que hacen generalmente es una revisión formal de que se aprobó de acuerdo. Entonces sí, es una buena noticia, falta mucho por implementar. Esto va a resolver el tema de que las comunidades en un momento determinado puedan hacerse partícipes de los cuidados ambientales que es necesario. El Estado toma las medidas, pero quien finalmente está en el territorio son las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades afro y eso les va a dar insumos y legitimidad para seguir haciendo esto. Julio. Pues yo acá como cosa rara voy a ir contra corriente. ¿Por qué no le usan? Porque es, a ver, es difícil, no es popular, digamos, cuestionar aspectos de un acuerdo que tiene unas intenciones que parecen muy, pues no son, son muy loables. La protección del medio ambiente, la protección de los líderes sociales que defienden el medio ambiente, los líderes ambientales, principios con los que todos estamos de acuerdo, pero hay que ir más allá de eso. ¿Dónde está superado? Porque los acuerdos y las leyes y las normas hay que evaluarlas no solo a la luz de las intenciones, sino a la luz de los resultados y de los efectos. A ver, en Colombia tenemos un problema de inversión y de desarrollo y uno de los, digamos, de las talanqueras que están teniendo los proyectos de inversión en Colombia, por poner un ejemplo, un proyecto que es colectora de transmisión eléctrica desde la Guajira, ese proyecto está retrasado nueve meses, de años, por cuenta de las, digamos, la regulación de consultas previas. Estamos de acuerdo en que es importante que si un proyecto afecta a una comunidad, la comunidad participe, pero otra cosa es la implementación y cómo, digamos, la regulación puede crear efectos, puede crear incentivos para que las comunidades, o ni siquiera las comunidades, individuos o personas malintencionadas, torpeden proyectos buscando beneficios económicos, que es lo que ha ocurrido en numerosos proyectos de infraestructura. Este acuerdo de Escazú, con unas intenciones aparentemente loables, incluye, digamos, aspectos que van a torpedear sin duda proyectos de inversión. Un ejemplo, uno de los artículos del acuerdo de Escazú voltea la carga de la prueba en asuntos ambientales. Entonces, si usted está desarrollando un proyecto de infraestructura, productivo, lo que sea, y una persona lo denuncia por afectación ambiental, pues, digamos, en la regulación jurídica normal, pues usted tiene que, la persona que denuncia tiene que aportar las pruebas de que usted está cometiendo una falla, o un delito, o una, digamos, una infracción ambiental. El acuerdo de Escazú dice, no, vamos a voltear la carga de la prueba, entonces, el que es acusado tendría que salir a defenderse. En esas condiciones es muy complicado. Obviamente, esto desincentiva. Y esa es la razón. Meter un proyecto que cuesta miles y millones de dólares, con ese, digamos, nivel de incertidumbre jurídica, es muy difícil. Y esto va a desincentivar. Yo por eso le he preguntado a Jorge, exactamente, perdóname, que qué tan fácil es implementar este acuerdo, que en el papel, pues, tiene unas, como dice Julio, algunos temas miloables, pero quién sabe cómo se llega a la implementación del mismo acuerdo. Bueno, el Ministerio, obviamente, tendrá que reglamentar y mirar todos estos aspectos. Pero, justamente, lo que mencionó Julio fue lo que explicaba, que el Consejo Intergremial se opusiera al trámite de este proyecto de ley en el Congreso de la República. Los empresarios, los industriales, dijeron que esto iba a parar la inversión, sin mostrar mucha evidencia de eso. Digamos, así como se habla del sesgo antiempresa, yo creo que también hay el sesgo antiambiental, de que toda la regulación ambiental lo que hace es frenar la inversión y frenar el desarrollo. Oye, yo creo que el concepto de desarrollo sostenible justamente lo que ha hecho es, es compatible, el desarrollo económico con la protección ambiental. Hay regulación ambiental en Colombia, ¿no? Hay mucha regulación ambiental. Hay una cosa que esto sí demuestra, y es la falta de educación ambiental. Un proyecto de infraestructura que no cumple con ciertas normas ambientales no solamente está afectando a una comunidad, sino que está afectando toda la biodiversidad y toda la estructura ecológica o ambiental del lugar en el que se hace. Entonces, no es lo mismo hacer un proyecto, por ejemplo, que atraviese el páramo de Santo Urbano, hacer un proyecto que atraviesa Bogotá, que es una ciudad, es una zona urbana. Entonces, también estas discusiones ambientales y proyectos de infraestructura en relación con el medio ambiente se tienen que dar en cada contexto. No se pueden generalizar a partir de uno o dos casos. Yo creo que aquí hay una visión también reduccionista del impacto ambiental. No hacer proyectos de infraestructura, por ejemplo, el proyecto de colectora genera efectos ambientales negativos también. ¿Qué pasa si nos quedamos a largo plazo en Colombia sin suficiente oferta eléctrica? Eso tiene efectos ambientales y eso no está incorporado en esta visión que solamente ve, digamos, aisladamente proyectos y con una visión, además, muy anticapitalista. Cerramos aquí el tema del acuerdo de Escazú para pasar a un tema que también genera polémica y seguramente lo vamos a tener aquí la misma polémica aquí en esta mesa ancha, que es el del Servicio Social para la Paz. Y quiero comenzar con Julio, porque, bueno, son 5.000 cupos. Se está hablando de un servicio social en el cual los jóvenes entre 18 y 24 años pueden escoger entre el servicio militar o este servicio social para la paz con 11 modalidades diferentes. Vamos a mencionar un estando. No, señor. Una oportunidad perdida para eliminar de ta o de raíz una institución que es inaceptable en una sociedad moderna, que es una institución anticuada que viola los derechos individuales de los jóvenes como el servicio militar obligatorio. Que ahora nos dicen, sigue siendo obligatorio, pero usted tiene dos opciones. Entonces, son obligatorias para muchos jóvenes, una de dos, con un agravante, y es que el servicio militar obligatorio y muy, muy seguramente este servicio social va a tener un sesgo de acuerdo al barrio, a sus ingresos, a los ingresos de sus papás, etc. Un sesgo de clase social. Algunos dicen que se puede poner en peligro la seguridad nacional. No me imagino a los jóvenes de los... No estoy hablando mal de ellos, ni mucho menos, pero es la realidad, a los jóvenes de los colegios bilingües de Bogotá, Cali y Medellín yendo a prestar este servicio social. No creo que vaya a ocurrir. Como no ocurre hoy con el servicio militar obligatorio, que es para las personas de bajos ingresos del país. Y lo otro que me preocupa es... A ver, uno ve los programas que están en este servicio social obligatorio y hay un claro sesgo, digamos, ideológico. Así como el servicio militar obligatorio ha sido utilizado, una institución utilizada para adoctrinar, digamos, política ideológicamente, no dudo que este programa, por la configuración y por las personas que lo crearon, también vaya a ser usado para lo mismo. Don Jorge. Pues yo creo que es una alternativa muy interesante, que los jóvenes, sobre todo, creo que Julio lo mencionaba, muchos jóvenes campesinos son los que están yendo al conflicto y a la guerra. Entonces, en estos territorios, darle la posibilidad a estas personas que se dediquen a actividades ambientales, actividades de paz, mire que está relacionado con nuestro primer tema. Yo creo que es una buena opción. El ministro de Defensa decía que esto, frente a su inquietud, esto lo que va a hacer es profesionalizar el ejército. Es decir, que quienes decidan irse al ejército, soldados profesionales, lo adopten, digamos, como una posible carrera. La pregunta ahora es si un porcentaje mayor de jóvenes querrá ir a hacer ese servicio social para la paz o querrá venderse a las fuerzas militares. Lo que es inaceptable es que sea obligatorio. ¿Por qué tienen que obligar a los jóvenes a trabajar gratis en los proyectos? Aquí no es gratis, le van a pagar el 80% de lo que le pagan a un... Dice el proyecto que es el 80% del salario mínimo. Pero es obligatorio. ¿O no? Es obligatorio una de dos. Como es obligatorio el servicio. No, no, miren lo que es Israel, por ejemplo. En Israel nadie se salva de ir al ejército. Es un país en guerra. Nosotros no somos un país con conflicto. Quisiera poder participar del debate también. Bienvenida, Juana. Gracias, Juana. Yo creo que nadie quiere tener hijos que vayan a la guerra. Yo creo que ninguna mujer en este mundo, en este país, va a parir para la guerra y quiere que sus hijos vayan a la guerra. Esto es un punto, creo que, fundamental, importante. La primera vez, y muchos de los jóvenes que están relacionados con este proyecto, insistieron en que se acabara por completo el servicio militar obligatorio y que solamente existiera el servicio social o que se aboliera por completo. Muchos de los jóvenes que han hecho parte de estos grupos antimilitaristas que han luchado por este cambio, que, bueno, es un primer paso. Un primer paso importante, primero, en jóvenes de escasos recursos que son los que no tienen la plata para comprar la famosa libreta militar y que les toca obligatoriamente ir a ese servicio militar. Ahora, por lo menos, tienen una opción. Una opción que, claro, está relacionada con la paz porque ese es el proyecto, que se llama Servicio para la Paz, Servicio Social para la Paz, entonces, para trabajar con víctimas del conflicto, con víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, con adultos mayores que han estado o han hecho parte del conflicto o en zonas de conflicto, alfabetización rural. Entonces, digamos que es un primer paso que no está nada mal, pero sí deberíamos caminar a que estos servicios obligatorios se acabaran por completo. Me tengo la productora por aquí hace rato que se lo acabó el tiempo. Yo los dejé hablar bastante, chicos. Y otra cosa que cambia en este servicio social es que las mujeres pueden participar. Imagínense, eso sí es nuevo. Imagínense, un joven que tenga opiniones políticas parecidas a las mías, que estoy en desacuerdo en muchos aspectos del proceso de paz, que lo obliguen a ir a hacer promoción de aspectos del proceso de paz. Una tortura, además, me parece escanada. Hay 10 opciones más. Que todas tienen tintes una u otra manera política. Pues no sé si alfabetizar es una cosa terrible. Vamos a ver cómo alfabetizan y cómo son los programas. El señor leería a escribir obras mal.